Felicitaciones, un triunfo espectacular para seguir peleando por salir de las últimas posiciones y ahora hablar de clausura también. Sí, la verdad que ahora nos ponemos en una buena posición y creo que un objetivo acá es llevar los tres puntos, es un campañón para nosotros que veníamos allá abajo y bueno, también a los muchachos agradecerles por todo esto. En el tiempo estuvo difícil, tuve varias oportunidades boquita que no concretó y ahí en ese contragolpe, en esa llegada por izquierda ahí, la mandaste contra el palo. Sí, ellos tienen un buen juego, digo, el primer tiempo sufrimos un poco, tuvimos la de nosotros también. Nosotros sabemos que cuando nos llega la pelota arriba, yo, el Totti, Romeo, tenemos un buen desempeño entre los tres, nos conocemos hace tiempo y bueno, y nada, gracias a Dios se dio ese gol que nos dio el triunfo. Bueno, ¿para quién vale este gol y el triunfo? Para toda la gente de Independencia, la gente de Cardale y mi abuelo que gracias a Dios me mira del cielo. Una última que dijiste de Independencia, ¿se viene de Independencia ahora para jugar en Florida? ¿Cómo la ves? ¿Está tu hermano ahí? ¿Vas a jugar en Independencia? ¿Vas a seguir en 2019? Y nada, para mí es una alegría enorme que el pueblo, yo hace 17, 18 años que jugué en Independencia, me inicié allá en el Bavi y la verdad que es una alegría enorme, es mucho a pulmón, esfuerzo, el día a día estar ahí, la comisión se hizo con muchas ganas y nada, ahora empiezan los entrenamientos, hoy y mañana entrenan y nada, vamos a estar ahí a ver qué sucede, si puedo jugar allá, para mí sería una alegría enorme porque creo que me dio vida a lo que soy hoy y nada. Muchas gracias, Dios. Dale. Gracias.